El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes la iglesia celebra la transfiguración del Señor. Salmo 96. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Canté regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alegrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ve en todos los pueblos. Reina el Señor, alegrese la tierra. Tu Señor Altísimo está muy por encima de la tierra, y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alegrese la tierra.